para jugar a OPAN cosa que veréis en diferida en YouTube próximamente claro en principio es el modo historia y vamos ya por el asteroide de PUNK o sea que yo creo que esto es ya... matanziva no lo sé a ver que tal no lo sé no lo sé no lo sé coi está claro voy a subir no lo sé me la voy a subir en ese momento en ese momento entonces no si no lo sé en ese momento que me 상 injury ¡Ah, sí, sí! Es que es el telito. Eh, no hay un fight. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tener galleta o algo 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 Ahora sí, ahora sí, la cosa era matar a los adversos con la puuuuuh, se empezaron a ser un poco perdidos. Ah, ¿dónde va? El tiempo, tío. No, 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 no. Oh. No,енно, no, 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 no. Una bola. And a mí me lo de escudo, ha sido la última no otra. Lo pueden guardar por debe ser por fácil. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Merde! ¡Banzai! ¡Mierda! ¡Ay, coño! ¡Estaba justo en el cielo! ¡Ay, qué asco las bolas lentas! ¡Oh! Elegal ¡Estamos bien! ¡Ya! ¡Ah! ¡Istafalmón! ¡Elegal! ¡Elegal! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No veo nada ¡Imag teller! ¡V 집ados en vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ay, coño! ¡No! 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 ¡Ay, coño! ¡No! 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 ¡Joder! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El próximo gol! ¡Gracias! 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 Conseguido, además, con el cristal protegido. Bien. Día 13. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ah, vale! ¡Vamos! ...Ostras que complicado. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que ver si esto es un modo panic. La idea sería no hacer muchas bolas pequeñas. La verdad que la mayoría de ellas cambiaron. ¡Están los buscados! ¡Gracias! ¡Señor, los jugos! ¡No, los jugos! ¡Gracias! 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 Pues nada, Asteroide Band completado ¿Con el boss? ¡Asteroide Band jefes! ¡Asteroide Band jefes! ¡Gracias! Vale, necesitamos el estrope. ¡Au! Vale, rosas escudo, verdes ataque. ¡Gracias! 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 ¡Aaah! A mí me quedo... me ha vuelto a matar donde antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, cojo la de mamá, mi mierda. Vale. Mierda, cojo la de mamá, mi mierda. 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! No, aquí este arma es una mierda Tenéis que tienen que darme más estación para el doble a la... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡No he visto la bola! ¡Suscríbete! Por culpa de la niebla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! No he visto la bola y la he contestado. ¡Mi pie! ¡Suscríbete! Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ya no me ha rotado a favor se me ha rotado, si me ha rotado simplemente había que matarlo y lo ha rotado, si me ha rotado, si me ha rotado si me ha rotado, si me ha rotado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!